Según el exdiputado Eliseo Núñez, el reciente discurso pronunciado por el presidente Daniel Ortega busca desincentivar el ejercicio del voto en la población opositora a su gobierno. Ortega lo que ha venido haciendo desde el año pasado es diseñando toda una serie de leyes, acciones y todo lo demás que quieren hacer ver como que es imposible salir de él por la vía electoral. Entonces, el aumentar la tensión en este momento al año electoral va en detrimento de la voluntad de salir a votar, de la voluntad de ir masivamente a las urnas y ganarle a Ortega la elección. Entonces, él lo que está tratando es que la gente se quede en su casa. Él lo que está tratando es de infundir miedo a algunos, desesperanza a otros, y que solo su base vaya a votar, que es una base disminuida, que por donde la mitad anda debajo del 25%. Por otro lado, dijo que la amenaza lanzada por el mandatario en cuanto a presionar desde fuera del poder en caso de que pierda las elecciones, tensiona aún más la situación política de la nación. Mira, yo creo que Ortega ahí delinea realmente su verdadero pensar. Un Ortega que quiere regresar a los años 80. Un Ortega que cree que el que le digan algo, el que lo acusen de algo, el que le demanden algo, simplemente rompe con las reglas porque es intolerante, él no está acostumbrado a la crítica, y que cree que él realmente le hace un favor al país con estar gobernando. Pero además de eso, el Ortega amenazante, amenazante en dos vías. La amenaza de que si logra renovar su periodo, lo cual solo sería a través de un fraude, iría por el tema de las confiscaciones, vía reforma agraria, vía reforma del sistema financiero, y todas las otras demás herramientas que ocupó en los años 80, y lo deja bien claro ahí. Y que si pierde, le haría la vida imposible. Es decir, él está adelantándose a un discurso que la oposición básicamente es predecible que va a tener, que es que los problemas de Nicaragua, las crisis que vivimos, política, económica y social actualmente, se terminan con Ortega yéndose del poder. Entonces él lo que te quiere decir es que ni yéndose del poder él va a terminar la crisis, que él va a prolongar la crisis al país. Un discurso sumamente egoísta, sumamente peligroso también, y que dibuja realmente el Ortega que él a ratos trata de esconder en medio de su discurso. Marcos Medina, Noticias 12.